Gracias. A lo largo de la pandemia, el gobierno nacional ha brindado apoyo a las familias más vulnerables en todo el territorio nacional. Entre los meses de marzo de 2020 y febrero de 2021, los programas de transferencias monetarias administrados por Prosperidad Social han destinado 13,6 billones de pesos, incluyendo entregas ordinarias y extraordinarias para apoyar a los hogares que más lo necesitan. Familias en acción. Durante 2020 se realizó la entrega de cinco pagos extraordinarios para las familias en acción en estado beneficiario, elegible, inscrito y suspendidos. El valor de cada uno de los cinco pagos extraordinarios fue de 145 mil pesos, 725 mil pesos en total para cada hogar participante del programa, sumado a los pagos ordinarios. En total se beneficiaron en 2020 más de 2,6 millones de hogares con familias en acción y la inversión para los pagos ordinarios y extraordinarios superó los 3,8 billones de pesos. El valor de cada uno de los cinco pagos extraordinarios fue de 356 mil pesos, un total de 1 millón 780 mil pesos para cada estudiante participante del programa, sumado al pago ordinario. En total, en 2020 se beneficiaron más de 428 mil estudiantes de educación superior en condición de pobreza o vulnerabilidad y la inversión en incentivos fue superior a los 1,15 billones de pesos. Colombia Mayor, entre abril de 2020 y febrero 28 a 2021 se han realizado 11 giros extraordinarios en el marco de la emergencia para beneficiar a 1,7 millones de adultos mayores participantes del programa con recursos que les ayuden a sobrellevar los efectos de esta pandemia. La inversión con corte a 28 de febrero de 2021 superó los 3,1 billones de pesos. La inversión con corte a 28 de febrero de 2021 superó los 3,1 billones de pesos.